Descubre el poder de las regletas de Educate. Este material manipulativo es clave para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los niños. Con las regletas podrán aprender conceptos como cantidades, equivalencias, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, de forma divertida y efectiva. Transforme el aprendizaje en un juego práctico y visual. Las regletas son indispensables para cualquier aula o tienda educativa. Haz que tus niños lleven la educación matemática al siguiente nivel con Educate.